Quiero ser el único habitante En tu corazón de cada parte Quiero que me cures las heridas Y que todo sea como antes Ya lo siento, es que aunque lo entienda No puedo creer que te me escapes Llevo la melancolía a cuestas Y en cada ciudad salgo a buscarte Pero no te encuentro nunca Ni en los bares ni en el puerto Dicen que es mejor no mirar atrás Pero a veces es difícil olvidar Quiero ser el único habitante En tu corazón de cada parte Quiero ser la salsa de tu vida Y la mía quiero regalarte Porque si no estás ya no amanece Porque eres algo tan importante Y porque por mucho que me esfuerces No voy a cansarme de mirarte Pero no te encuentro nunca Ni en los bares ni en el puerto Dicen que es mejor no mirar atrás Pero a veces es difícil olvidar Y aunque no te encuentro nunca Ni en los bares ni en el puerto Ni en los bares ni en el puerto Y aunque dicen que es mejor Evitar mirar atrás Que resulta tan difícil olvidar Que resulta tan difícil olvidar Que resulta tan difícil olvidar Si tú te encuentro Es decir, si te encuentro